Ya decidí a quien mi vida entregaré Mis hones y mi tiempo también Sin dudas a mi Dios le daré Y cumpliré la orden de mi buen salvador De llevar al mundo la salvación Yo haré en mi generación Soy llamado a ser fiel a mi Dios con todo mi ser Y al ocultarse el sol le comprometo otra vez Nueva generación yo soy para cumplir la visión Yo voy a un mundo sin paz En un tiempo crucial Amigo y siervo de Dios seré Y donde ordene su voz yo iré Para hablar de su amor En mi generación Dios me ordenó Ser puro, bondadoso y leal Por amor haré siempre lo mejor Y así será por la gracia de Dios Y seré fiel Con todo lo que Dios me entregó Mi tiempo y tesoros le doy Yo haré como manda el Señor Soy llamado a ser fiel a mi Dios con todo mi ser Y al ocultarse el sol le comprometo otra vez Nueva generación yo soy para cumplir la visión Yo voy a un mundo sin paz En un tiempo crucial Amigo y siervo de Dios seré Y donde ordene su voz yo iré Para hablar de su amor En mi generación Nueva generación yo soy para cumplir la visión Yo voy a un mundo sin paz En un tiempo crucial Amigo y siervo de Dios seré Y donde ordene su voz yo iré Para hablar de su amor En mi generación Nueva generación yo soy En mi generación me lo unido Y donde ordene su voz yo iré Y donde ordene su voz yo iré Y donde ordene su voz yo iré Y donde ordene su voz yo iré